Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Diabetes. Por esta razón se realizó una caminata para concientizar a la población sobre esta enfermedad, ya que es la segunda causa de mortalidad entre todas las enfermedades crónicas. Hoy se está celebrando el Día Mundial de la Diabetes a nivel mundial, haciendo recuerdo a la población de que la diabetes es una enfermedad crónica prevalente, ya es la segunda causa de mortalidad entre todas las enfermedades crónicas. A nivel mundial se ve que de cada 10 personas, 8 personas fallecen por una enfermedad crónica. La primera por hipertensión y la segunda por diabetes mellitus. Hacemos también recuerdo a la población que para no tener esta enfermedad debemos dejar ciertos hábitos maliciosos como la comida chatarra, abuso de alcohol, hábito tabáquico, y recomendar que puedan realizar actividad física y comer comida saludable, combinando frutas y verduras. Sí, se ha reportado a través del SNIS, más de 5.000 personas con diabetes mellitus, de entre todas la predominante es la diabetes tipo 2, la que se va a adquirir especialmente en el grupo etario de 30 años para arriba. Se instó a la población a cambiar sus malos hábitos para prevenir esta enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias!